Y si no se hace la renovación, la enmienda del mundo, si no se hace según los principios de Dios, jamás podremos lograrlo, jamás. El mal es el cáncer pequeño y va creciendo, creciendo hasta poder acabar con la humanidad. Y el único remedio, no hay otro, es vivir como el mal, es decir, el Señor nos recordaba el apóstol de esa carta llamada a los muridios que todos tenemos en el Espíritu Santo. Nos da dones, nos da servicios, nos da carismas, para que fuentes al servicio de los demás podamos lograr de otra manera, de la imposibilidad.